Bougie Bougie Hay muchísimas manos izquierdas de Bougie Bougie O inclusive walkings que se pueden transformar en Bougie Y siempre vamos a tener esa secuencia constante que se va a repetir en toda la vuelta de rock Vamos a verlo en la vuelta de los tres acordes, mejor dicho, no necesariamente de rock En este estilo, Bougie Bougie Vamos a tomar con esta mano izquierda Bougie Bougie Vamos a tomar con esta mano izquierda Y siempre vamos a tomar con esta mano izquierda Y siempre vamos a tomar con esta mano izquierda Y siempre vamos a tomar con esta mano izquierda Y siempre vamos a tomar con esta mano izquierda Y siempre vamos a tomar con esta mano izquierda Y siempre vamos a tomar con esta mano izquierda hacer una especie de estribillo o de fuente y volvemos y volvemos y volvemos